¿Qué es el tema de los cuartos adicionales? 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 Y poco más de 4.500 tienen problemas de hacinamiento, es decir, en una sola vivienda viven 10, 12 miembros, personas y obviamente que el construirles un cuarto adicional, el construirles un baño completo, pues les ayuda precisamente a vivir de una manera más holgada y precisamente ahora con la contingencia de la pandemia, pues el vivir en casa de una manera más holgada, pues ayuda a evitar precisamente la propagación del virus. Bueno, aquí no estamos hablando de que son propiamente créditos, es un subsidio que otorga el gobierno municipal a través de los fondos que se provienen del ramo 33. Y aquí hay que destacar que una participación importante es la del gobierno del estado, en donde a través de la Secretaría de Bienestar del estado hay una aportación de casi el 50% de la inversión que haremos en estos programas. Y esto, por supuesto, le da la posibilidad a la gente que con una aportación de hasta el 10% del costo de la acción, pues está en posibilidades de recibir este beneficio. Por ejemplo, la familia de aquí de esta vivienda que se le está construyendo un cuarto, ellos hicieron una aportación de 6.200 pesos, lo que le está permitiendo el que le construyamos un cuarto cuyo costo está por alrededor de los 64.000 pesos. Bueno, de entrada, la primera recomendación es de que sean viviendas que estén en colonias de, en zonas de atención prioritaria, que son criterios que define el gobierno federal. Luego que tengan la posesión legal, cómo demostrar la posesión legal y, por supuesto, el que hagan la aportación correspondiente. Y ya documentación personal, que son copias de su credencial del INE, la CUR, su acta de nacimiento, etcétera, ya información y documentación personal. Bueno, en este año, en lo general, tenemos previsto beneficiar a 1.400 familias. En cuanto a cuarto adicional, van a ser 354 familias las que estaremos beneficiando, 44 familias con un baño adicional, en losas de concreto, cerca de 100 familias, losas de lámina y estructura de acero, alrededor de 40 familias. Unas 500 familias recibirán un calentador solar y poco más de 320 se les construirá un piso firme.